Todos sabemos de antemano que la directiva de Santos Laguna suele ser muy buena al momento de contratar y generalmente los jugadores que contratan se vuelven figuras e incluso unos llegan a emigrar a otras ligas por el gran nivel que tienen. Pero ese no es el caso de los próximos cinco jugadores que terminaron siendo algunos de los peores fichajes en la historia del club Santos Laguna. Eliomar Marcón. Este brasileño estuvo tres años con los tecos de la Autónoma de Guadalajara y demostró tener buenas aptitudes. Debido a esto, la directiva de los guerreros decide ficharlo, pero esto terminó siendo un gran error. Eliomar jugó durante dos temporadas con los de la comarca lagunera y solo anotó tres goles. Se volvió un gran lastre para el equipo y terminó relegado a la banca como un tremendo fracaso. Lisandro Garrido. Este defensor central chileno prometía ser el líder de la defensa de Santos Laguna. Sus credenciales en el colo-colo de su país lo avalaban como un verdadero guerrero de mil batallas, pero lamentablemente llegó muy cansado al fútbol mexicano y a pesar de que logró salir campeón con el conjunto lagunero, tuvo que hacerlo desde la banca, pues nunca logró ser titular. Javier Manjarín. Este delantero español venía con un gran cartel, pues había logrado conquistar una Copa del Rey y una Supercopa española con el Deportivo La Coruña, pero en México se rompió el encanto. Después de dar pena ajena con el Club de los Guerreros, terminó siendo relegado a la División de Ascenso y finalmente regresó a su país con más penas que glorias para jugar en la Segunda División B. Básicamente se terminó su carrera. Elvis Brácovich. No siempre tratar con europeos resulta beneficioso y Brácovich es el mejor ejemplo de esto, pues a pesar de haber sido seleccionado nacional croata, este defensor central no tenía aptitudes suficientes para jugar en México. Sus peores enemigos fueron la falta de adaptación al balompié azteca y la limitante del lenguaje. Sin duda este croata será recordado como una de las peores contrataciones de Santos. Luis Hernández. El caso de Luis Hernández como contratación de Santos Laguna es muy especial e incluso hizo enojar a muchos aficionados santistas. Es una historia que muy pocos saben, pero que es verdadera. Y es que el matador fue contratado para jugar con los guerreros al final de su carrera, pero Hernández no estuvo de acuerdo y simplemente nunca se presentó a entrenar, decepcionando a todo el mundo y convirtiéndose en una de las peores contrataciones de la institución. Como podemos ver, es bastante complicado esto de las contrataciones, así que hay que tener cuidado al momento de hacerlas. Si les gustó la publicación de los peores fichajes del Club Santos Laguna, compártanlo en sus redes sociales. Yo soy Guadalupe Venegas y los espero en nuestra próxima entrega.